Hablábamos hace un ratito, asumimos el 10 de diciembre y enseguida nos pusimos en contacto con Matías, con todo el equipo. Quiero destacar la predisposición desde el primer momento, el ida y vuelta, de tu parte, de todo el equipo técnico, del gobernador. La verdad que este camino, así como lo ven, es un anhelo de años, de por ahí que hemos vivido alguna que otra inundación y bueno, se hacía difícil poder circular. Hay muchas familias que viven acá, gente de la escuela primaria, chicos que asisten a la escuela. Y bueno, creo que como fue hace un mes prácticamente cuando se armó el acto de licitación sobre el interconector de la ruta provincial 36S y la autopista, esto viene a dar respuesta. Venimos en un trayecto que venimos a conectar directamente con la autopista, si se quiere, porque con todas estas obras que venimos hablando, del arraigo, de la conectividad y demás, creo que viene a dar una respuesta satisfactoria para todo lo que es la zona del distrito de Matilde. Así que no quiero agregar mucho más porque creo que ya está todo. Agradecer nuevamente la predisposición, como dije, y también el interés porque atrás de por ahí de una idea, de un anhelo, está la respuesta. Así que eso, agradecerle también enormemente a los productores que desde el primer momento han estado a disposición con sus máquinas, con sus máquinas, gasoil, máquinas de arrastre. La verdad que eso llena y reconforta el trabajo que uno viene haciendo, siente el empuje y eso da ganas de seguir. Agradecerle también al senador porque siempre, ante cualquier inquietud o algún problema que tengo, siempre está también a disposición. Así que nada, creo que así, con el apoyo de todos, se hace muy, no digo que es fácil, pero se hace más llevadero y encontramos soluciones donde hay un problema. Cuando todos hablaban, recordaba hace muchos años que veníamos peleando por este camino, con Rubén, en varias reuniones que hicimos, no sabíamos si empezar por desvío, por Matilde. Bueno, después se dio todo esto que tiene que ver con el intercambiador, que se va a hacer, que se ha licitado y que se va a hacer prontamente, donde va a unir todo un proyecto productivo con un proyecto turístico y esto significa generar trabajo. Y como dice el gobernador Omar Perotti, no hay mejor política social que un puesto de trabajo. Por eso hoy nosotros estamos aquí. Por eso, también, años atrás, con el senador Pirola, preocupado por esta cuestión de los caminos rurales, de generar ese arraigo que tanto necesitamos para que nuestros productores puedan seguir viviendo en el campo, para que los trabajadores rurales puedan seguir viviendo en el campo y no tengan necesidad de irse a las grandes ciudades a buscar oportunidades que finalmente no terminan consiguiendo. Y estamos desaprovechando la producción que es lo que nos genera divisas y que es lo que nos genera progreso. Por eso apostamos fuertemente a esto. Por eso creo que este programa que se lleva adelante en toda la provincia de Santa Fe, con importantes inversiones, va a permitir justamente eso, que nuestras familias se puedan desarrollar en el lugar que nacieron, que nuestras familias puedan estudiar en el lugar que nacieron, puedan atenderse su salud en el lugar que nacieron y tener caminos transitables para llegar a las escuelas, a los centros de salud y a todo lo que necesiten. Bueno, yo creo que hay que seguir trabajando en esto. Hay una, para el año que viene, que hay un presupuesto mucho más amplio, porque entendemos que esta es la solución y no que las familias tengan que esperar tantos años para lograr obras que son infinitamente necesarias en cada uno de los lugares. Muchas gracias a todos.